Vamos a empezar con las misiones de la semana 3 de Resistencia. La primera misión nos indica establece conexión con el dispositivo cerca de cañón, con dominio, el Daily Bugle o pisos picados. Fase 2 de 2. Destruye barreras en la carretera usando el deflector o el autobús de batalla. Estas serían las dos ubicaciones donde podemos encontrar autobuses de batalla. El santuario y estación de sinapsis. Esto cuenta como barrera. A ver si esto de por acá. Cuenta como barrera. ¿Esto? Sí, esto cuenta como barrera. Me contó 5 de 5 ya de 1. Creo que me contó las barreras que rompí de madera en el camino. Esto sería el deflector que también cuenta para destruir las barreras. Fase 1 de 2. Establece conexión con el dispositivo cerca de circuito de chonker, que sería acá, caverna de control, o sea esta zona, pero sería acá, y el Daily Bugle, que sería esta zona de arriba. Ok, vamos por acá. Llegamos. Acierta en blancos diferentes con un fusil de tirador desde al menos 75 metros de distancia. ¿Esto sería? 1. Ay no, que me van a matar. Mirá la vida que tengo. 2. ¿Dónde está el tercero? No lo veo. Acá. Estamos. 3 de 3. La siguiente fase indica establece conexión con el dispositivo cerca de campamento cariñoso o los yonsis. Lo tenemos. Estaríamos. Fase 2 de 2. Destruye estructuras sobre un receptor de datos y extraelos. En esta casa nos marca uno. Acá está. Ah. Una vez que estamos encima de esto, rompemos las estructuras. Ok. ¿Y cuántas? Ah, que son las estructuras que tenemos encima. Imagino. Creo que me habían contado también las que estaban debajo, ¿no? Fase 1 de 2. Establece conexión con el dispositivo cerca de estación de sinapsis. Bueno. Llegamos. Me marca que está por acá. Ah, acá abajo, acá abajo. ¿Dónde está esto? Estamos. Fase 2 de 2. Usa un kit de disfraz y coloca esquemas de armas en estación de sinapsis. Justo en la zona en la que estamos. Ah, y tenemos justo también un kit de estos al lado. Estamos. ¿Hola? Acabo de agarrar los dos, ¿eh? A ver. Que ahí me está marcando algo, no te lo puedo creer. Colocar esquemas de armas. Estaríamos. Por lo que veo, no hay más misiones de resistencia. Tenemos que esperar hasta la semana 4.